Cucco Baloy Y entonces cuando yo veo que el man entra Yo dije, che Cucco Baloy Se hizo la cirugía plática porque este man es más joven Que Cucco Baloy, desde luego Pero lo vi caminando Y tiene un swing De Cucco Baloy Y lo invité al programa Porque yo ando buscando hace días Alguien que tenga experiencia en el manejo del Waving, que sepa manejar a la izquierda, a la derecha El loper Y él, no es Cucco Baloy Pero es Manuel Cassiani Campeón Fue campeón nacional de boxeo Empezó mosca Llegó gallo Y terminaste en pluma Y es una pluma de cocinera Una pluma negra Entonces aquí hablando fuera de micrófono Y eso lo voy a contar yo Cassiani Él me dice que la vaina en Venezuela se puso maluca Y tiene su familia Y se ha vuelto para acá Y me dice Necesito trabajar Yo ando buscando un guardaespaldas Él me dijo La cosa se me puso negra Él pues dijo La cosa se me puso dura Es que oscura No dura El que dijo dura Y enseguida yo te vi ahí Que entraste en pánico La cosa se me puso dura Y le dije Caramba Vente para acá Bueno Entonces Él me dice que necesita trabajar Yo hace rato estoy buscando un guardaespaldas O un Una persona intimidante Para llevar al estadio Porque es que ya me aburrí Ya le va a ir a los árbitros Entonces Necesitamos hacer De Cassiani El personaje Del estadio Para que los árbitros sepan Que tenemos un boxeador Que fue campeón nacional ahí Y que nada más Tiene que pararse en la raya Nada más No tiene que hacer ningún esfuerzo Y no paradito Y de vez en cuando Una mentada de madre Al árbitro Para que sepa Y ustedes van a ver ahora El swing que tiene Manuel Cassiani Y como camina Porque tiene un caminado intimidante Se los voy a mostrar Para que sepan ustedes Que estoy hablando en serio De la vaina del guardaespaldas Que andamos buscando Yo hubiera querido que fuera Comisario de campo Pero Espérate Espérate Pero el comisario de campo No puede Él no está preparado Para manejar Que poco de plata todavía Él no está preparado Para manejar Esa cantidad de plata Yo Pensadamente Hubiera querido Que fuera comisario de campo Pero el comisario de campo No puede insultar al árbitro Oye Eso es un canje de favor Porque él me dijo Yo no puedo entrar En satélite de director Yo le dije No me damos Quierda Eso no te lo cree En cambio En cambio Él sí podía ser Comisario de campo Bueno Pero esa no es La verdad es que esa no es la idea La idea señoras y señores Es que estoy muy aburrido ya De ver como De manera tan seguida Los árbitros Nos faltan el respeto Aquí en Barranquilla El Junior Y a la afición nuestra Entonces Yo siempre Que veo que ya la vaina El llantén va muy largo Siempre empiezo a pensar En alternativas Diferentes Porque Algo hay que hacer Y yo recuerdo Un comercial Que vi Alguna vez Era un moreno Tipo Manuel Casciani Pero Uno Medio metro Más alto Y tal vez Unos 40 centímetros Más ancho Y lo tenía En una oficina Sentado Y cada vez Que alguien Venía a tomar agua De la oficina Él se paraba Y la persona Se devolvía Pepe Era un solo Tomadera de agua Para no trabajar Entonces contrataron Al moreno Y cuando alguien Venía a tomar agua El moreno se paraba No decía nada No le faltaba El respeto a nadie Pero Era intimidante Y entonces El personaje Que iba a mamagallo Ahí al pie Del tomadero de agua Y tal El tanquecito Ese como se llama El surtidor El termo La fuente El dispensador Eso Se iba O rapidito Se tomaban el agua Y regresaban Al trabajo Entonces hace rato Estoy pensando Eso por cuenta De satélite No por cuenta Del junior Porque al junior No le conviene Eso y contratar A una persona Que intimide A los árbitros Ni más faltaba Pero satélite Si quisiera tener Un Alguien experto Por lo menos En tirar muñeca Ponte de pie Por favor Maña Dame un Waving ahí Por favor Para que la gente Vaya viendo Porque esto es con cámara Afortunadamente Nosotros tenemos ¿Quién va a hacer El sparring? Lucho Torres No, no, no Nada de sparring Porque yo no quiero Espérate Que él va a hacer El waving Allí Ese movimiento De cintura Fíjate Te pones así De vez en cuando Así para que el árbitro Te vea Viste, mira Viste como remata Gancho Un upper de izquierda Y un gancho de derecha Que él dice ver Que nunca está De un gancho Viendo una pelea De boxeo Ese es tu brother Ahora síguelo Porque camina Para que vean El swing de la caminada Porque eso también es Que la caminada También tiene Eso Eso Oye Se ve que pasó Por el cajero Y surtió Sí, cómo no Son vainas Ustedes saben Que a mí de pronto Me falta un tornillo A mí de pronto Me falta un tornillo Y entonces Me ocurre una vaina Pero De que Este No te hace daño ¿Cómo? No tengas miedo Porque Que él se asustó Yo sentí como El fresquito Cuando le pasó El gancho de derecha Sintió un Suas Correcto Dice el que Él vino a agradecerle A Marenco Que era el que lo llevaba Al gimnasio Cuando estaba pelado No Lo primero que preguntó Fue por Marenco Y después por Pepe Lógicamente Que Pepe Pepe es el más veterano De todos nosotros Marenco dice No, yo no lo conozco Y tiene más experiencia Pero enseguida Pepe dijo Manuel Casiani Campeón peso mosca Fue campeón nacional Peso mosca en Bogotá Y aquí perdió en la báscula Se comió un cangrejo Y se pasó de peso ¿Y Saina cómo fue Casiani? Sí, lo que pasa es que Ya yo estaba Desarrollándome un poco Cuando uno Tiene una categoría Y empieza a practicar Fuerte Y tiene que bajar Por lo menos De tantos kilos A menos kilos Por ejemplo 55 Tengo que hacer Por ejemplo 53 52 y medio Ahí está Está bien Pero si yo peso 55 Y practico Practico Y hago 54 No estoy haciendo nada ¿Cómo? No puedo comer No puedo comer Alimento Exacto Entonces eso fue lo que me pasó Aquí en el campeonato nacional Aquí en O sea Perdiste por forfeit No fuiste No, perdí en la báscula 100 gramos No pude más No sudaba Ya no pude más No, no No pudiste Me dieron previo Dos horas Tenía que meterte Un camaroncito malo En dos horas No pude sudar No sudé nada Estaba Estaba listo Estaba listo Han debido hacer Lo que pasa es que aquí no se conocía esa técnica Pero han debido hacer como cuando peleó tejedor Con aquel muchacho ¿Cómo se llamaba? Marenco Dani Romero Romero Dani Romero era un peso pluma Y tejedor era un peso mosca Y sabe lo que hicieron con Dani Romero Para bajarlo de peso Le sacaron casi un litro de sangre Lo pesaron Dio el peso Y después se lo inyectaron Bueno, bueno Y es que estamos hablando con Con Cassiani Coincide la llegada de Cassiani Con la necesidad que tenemos nosotros De un guardaespaldas No porque yo tenga Miedo de no Sino un guardaespaldas Para la afición del junior Necesitamos que él sea guardaespaldas De los hinchas Y pues intimide a los árbitros Yo no sé si Si Cassiani tiene el peso Y la estatura como para intimidar Pero si él se pone a hacer waving allí Y a hacer sombra Y toda esa vaina El árbitro puede pensar Que le puede ir mal con él La velocidad que tiene Como saca los puños La manera como combina rápidamente El recto De pronto te mete un upper De abajo Y cierra con un gancho arriba O sea, tiene una combinación Rapidísima y mortífera Yo también peleé ¿Con quién? Yo fui boxeadora Yo tenía un recto demoledor El jancho era un poco aguado Pero el resto mío A más de uno A más de uno Lo dejé tirado El fuerte mío era el resto A ver, pero no tienes el temor De que si eso ocurre Que Cassiani vaya al estadio Haga su waving Sus pasos laterales Y todo eso Y el árbitro coja miedo Y pite todo a favor del junior Y entonces sean De los equipos contrarios Que digan Es que el junior gana Porque está el boxeador ese ahí Eso no es problema mío Ni problema del junior Es que No, no Yo te estoy preguntando Y la gente dice Ah no, el junior está Porque está ese man ahí Está cumpliendo con su deber Por eso Ah no, le pago con gusto la plata Por eso Pero va a quedar la estela De que el junior No está ganando limpiamente Óyeme Pero si está quedando la estela De que aquí somos bobos Oye Esa es la estela que hay Que somos idiotas Óyeme ¿Cómo se llama? Milolai 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 ¿Tú sabes cómo se dice recto en griego? Mierda No, no Si no se dice Mierda ¿No sabes cómo se dice recto en griego? No, yo lo único De Grecia Lo único que consumo Son sus galletas Se dice orto En griego En griego En griego O sea que dice También O sea Cada vez que Que Milolai Da un recto Da el orto No, no, no Cuando le dicen Le vamos a hacer una cirugía Ortopédica Ah ¿Qué quiere decir? Uya Venga para hacerle La ortodoncia ¿Qué quiere decir eso? La ortodoncia Para poner los dientes De forma recta En la encía Claro Bueno La ortodoncia ¿Qué quiere decir? La ortodoncia ¿Qué quiere decir?